¡Vamos a la topeña! ¡Recárguenle a la escuela, mi amigo! ¡Ánimo, padre! ¡Vamos a la topeña! ¡Y esos toros ocupan jinete con Pagallito de Morelia! ¡Salud! ¡Mi amigo Federico Figueroa y su rancho La Candelaria! ¡Hay que sacar los caballos! Me gustan los parties y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre, el ambiente me prende Yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento ¿Quién se anima? Dijo mi compadre Cuando me enfiesto no hay como pararle En la baraca, las pláticas largas Gente muy fina, buenas amistades Culiacani, la gente de arriba Como mi padre, toda su oficina Mis respetos, les tengo cariño Cuidan mis pasos, los seres de niño Y quien se anima Y arriba el sitio en medio va a ir aguanto